Desde que la pandemia de coronavirus se instaló en el mundo, este virus ha modificado el comportamiento de todas las personas, debiendo tomar acciones de seguridad sanitaria que les permitan protegerse para evitar un aumento de contagios. El SAMU fue una de las instituciones que debió adaptarse para cuidar a su personal, pero también a la población. Por supuesto, tuvimos que adaptarnos, como todo el mundo, de la verdad, con el coronavirus, hemos tenido que ir adaptando como este un bicho o un virus dinámico. Por supuesto, tuvimos que cambiar los protocolos, el uso de la mascarilla dentro de las ambulancias, la desinfección, las desinfecciones constantes de las ambulancias post-traslado. Hace ya un par de semanas a la fecha, en Magallanes se ha estado notando una disminución en los casos detectados por coronavirus. Eso implicó que en Magallanes se registrará, por ejemplo, este martes, solo tres casos, dejando una proyección de cuatro casos a la baja, cifra que no deja de ser auspiciosa, sin embargo, el llamado es a no relajarse. Mira, lo más importante es no bajar la guardia, ya, pese a que tenemos buenos números, no bajemos la guardia, eso es lo más importante, sigamos teniendo nuestros cuidados, los cuidados en domicilio, de no, de seguir lavándose las manos, de, si no tengo que salir, o no tengo la necesidad de salir, quedarse en la casa. O sea, hay gente que tiene que trabajar y que depende de eso, perfecto, se entiende, hágalo, con todos los cuidados posibles, pero el que se puede quedar en domicilio, que se quede en casa, que no genere salidas innecesarias, que los caprichos individuales no afecten al bien común, eso es lo más importante. Cabe ser presente que el centro regulador del SAMU atiende no solamente casos COVID, sino que también otras patologías. Lo que busca al aplicar los máximos criterios de seguridad es justamente ellos no volverse vectores y posibles transmisores del COVID.